Por lo tanto, también el debate sobre el tema del fentanilo continúa. Vea usted lo que dijo la prestigiada revista Foreign Affairs. Las muertes por sobredosis relacionadas con fentanilo se dispararon en los últimos cinco años en Estados Unidos. Según autoridades sanitarias, entre 2016 y 2021 aumentaron 279%. El reporte oficial más reciente indica que 107.622 personas murieron por sobredosis en 2021, de las cuales 71.238 fueron causadas por opiáceos sintéticos como el fentanilo. Entre los más afectados son las personas sin hogar. Una investigación de la revista Foreign Affairs indica que para abordar la crisis, el gobierno estadounidense no solo está endureciendo las acciones contra los traficantes de fentanilo, también está tomando medidas para prevenir y regular el uso de esas sustancias. Sin embargo, la publicación firmada por Banda Felba Brown reconoce que tales medidas son insuficientes. Argumenta que, por un lado, los opioides sintéticos como el fentanilo se pueden producir a partir de una amplia gama de productos químicos con usos comerciales legítimos. La especialista considera que restringir el suministro de estos productos es difícil y poco práctico. Cuando los reguladores prohíben o restringen los opioides sintéticos o sus ingredientes, los productores simplemente modifican sus recetas. Otro aspecto importante son los cambios geopolíticos. La mayor parte de los precursores químicos provienen de China, país cuya política dificulta el control efectivo de estas sustancias. Si la cooperación policial de Estados Unidos con China era limitada, en los últimos años se ha derrumbado por completo. Además, rara vez el gobierno chino toma medidas contra estas mafias. Estos grupos delictivos brindan una variedad de servicios a empresas legales, incluidas empresas vinculadas a funcionarios gubernamentales y al Partido Comunista Chino. Así que los esfuerzos para regular los precursores químicos también se ven obstaculizados por la corrupción sistémica y las estructuras dentro de las cuales operan funcionarios chinos. En cuanto al tráfico proveniente de México, Banda Felba Brown señala que el gobierno ha limitado la cooperación policial. No obstante, las reuniones bilaterales de alto nivel de abril pudieron abrir un camino para una mayor cooperación en el futuro. El artículo señala que la estrategia busca que el enfrentamiento entre los mismos cárteles los debiliten y eventualmente llegarán a un equilibrio de fuerzas, lo que disminuirá la violencia. Y de acuerdo con el artículo de Foreign Affairs, la administración Biden aún tiene opciones inexploradas para inducir una mayor cooperación de las autoridades chinas y mexicanas. Una de esas propuestas sería a través de sanciones contra actores estatales y privados en esos países, además de adoptar medidas propias de inteligencia y aplicación de la ley adicionales con o sin cooperación extranjera. Lo cierto es que el costo económico de la epidemia de opiáceos es simplemente enorme. En 2020 las estimaciones lo sitúan en casi 1.5 billones de dólares. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.